hola qué tal amiguitos talacheros cómo están bienvenidos a otro vídeo más de sonido talacha tv qué tal amiguitos cómo se encuentran el día de hoy ya nos encontramos aquí elaborando amigos en el taller este vamos a escanear y vamos a programar el cuerpo de aceleración de un bosvagen lupo modelo 2000 5 le acabamos de lavar su cuerpo de aceleración y pues quedó con una leve fallita no amigos a este le hicimos un servicio de cambio de aceite lavado de cuerpo de aceleración y ahorita le vamos a hacer un escaneo y vamos a ver si este si este si este escáner agarra el vehículo y si lee si nos deja hacer la adaptación de cuerpo de aceleración amigos sale para eso estamos haciendo estos vídeos para que conozcan este escanecito que la verdad es que me ha dejado muy buen sabor de boca vamos a encontrar el conector del obd2 aquí en una tapa la tienen que quitar y ahí lo vamos a encontrar amiguitos sale vamos a poner el escáner a continuación amiguitos talacheros está leyendo y vamos a abrir el switch ahí está abierto el switch les voy a dar un tip muy chingón amiguitos talacheros les voy a dar un tipo chingón de este escáner para que entren en datos en vivo sin que tengan que meter el bloque agarra el equipo de boleta abajo abajo le vamos a dar a omitir porque no nos leyó el número de serie y nos vamos a ir por ob de dos amigos si ustedes entran en 9 de 2 miren ahí va a empezar a leer el otro protocolo va a ir leyendo protocolo por protocolo y si no logran estar en alguno de esos pues ya no entró el escáner y bien fallo no entró con ese protocolo vamos a esperar los demás a ver en cual protocolo entra ya entró en el quinto protocolo amigos es que el escáner busca solito que protocolo es el vehículo para tener acceso bien amigos aquí no dice que el vino está soportado estado de mil off ok siempre amigos por ob de 2 vamos a leer código de problema vos vaguen sí bien amigos vamos a ver leer códigos de problema vamos a ver 5 códigos de error muy bien amigos y entró y si leyó ok lo que vamos a hacer a continuación amigos es que nos vamos a ir en los datos en vivo vamos a seleccionar todos y confirmar miren amigos aquí ya tenemos todos los miren ahí estoy pisando el acelerador y si tenemos cambio ya vieron ahí estoy pisando el pedal del acelerador ahí está pisado el fondo y lo tenemos abierto al 100 pero vieron voy a soltarlo y ya bajó sale bien amiguitos aquí tenemos todos los datos en vivo sale ya vieron aquí están todos los datos en vivo bien pues vamos a regresarnos y ese es un truquito que se metan en ob de 2 para que les den los datos en vivo porque si lo meten por marca si lo meten por marca dejen pausar tantito bien amigos ahorita nos vamos a meter por marca nos vamos a meter por el Volkswagen y el modelo y todo pueden ingresar el número de serie para que dé acceso a todos los módulos que trae el carro ustedes le ingresan el número de serie manualmente ya pueden hacer eso ahorita pues nada más estoy explicándoles para ver si nos hace algún ajuste básico aquí en el alguna programación o readaptación mira electrónica del motor vamos electrónica del motor vamos a ver que que nos dice disculpen amiguitos que ahorita en estos videos no voy a mandar saluditos porque los estoy haciendo rápido tengo bastante trabajo amigos gracias a Dios y pues me di un tiempecito para hacer los videos pero ya cuando tengamos más calmita vamos a estar haciendo videos para mandar a saluditos para toda la la bandita que nos sigue a través del canal nos vamos a ir al código de averías o conmutador de las luces de freno señal no plausible detectó un fallo de combustión detectó un fallo de combustión ya vieron que aquí en entrando por marca por el vehículo no está más códigos pero bueno vamos a borrar los códigos sí sí sin errores ya vieron amigos entonces vamos a leer flujo de datos aquí miren es lo que les decía aquí nos va a aparecer por bloque por bloque tienen que meter el bloque para que le den los datos miren ahí está y aquí no tenemos todo el desplegado tienen que por ejemplo siguiente canal siguiente ya vieron entonces en OBD2 les despliega todo el todos los datos que lee el vehículo pues bien amigos vámonos rápidamente vámonos rápidamente a lo que es la adaptación del cuerpo de aceleración si vámonos para allá afuera vete Juanito Mix vete ayúdame Kira vamos a vamos a estar aquí amigos en el vehículo agárralo así miren ahí está vas a tener ese lado para que lo agarras por allá ahí está la mariposa del cuerpo de aceleración y nos vamos a ir al restablecimiento vean el cuerpo de aceleración nos vamos a ir al pedal electrónico confirmar déjalo así que se ve ahorita va vamos a irnos a lo que es Volkswagen Juan así como lo tenía hijo nos vamos a ir al bochito al Volkswagen enciende la ignición ya está encendida apagar el motor voltaje del sistema por lo menos 11.5 no códigos de fallo el pedal del acelerador suelto todos los consumidores eléctricos deben de estar apagados temperatura de refrigerante debe de estar en operación bien amiguitos vamos a darle en aceptar y este nos va a pedir un número de bloque si entra al sistema si entra al sistema nos va a pedir un número de bloque sin errores aceptar el aprendizaje del túnel no falla almacenada en memoria entonces a las válvulas de acelerador adaptando adaptando ok aceptar aquí miren nos vamos a ir en el canal 060 vamos a darle ahí y vamos a ver si se mueve la mariposa del acelerador a ver si alcanzan ustedes a ver dejen que enfoque el teléfono dale Juanito en el 060 ya vieron que si se movió otra vez no 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 muevas nada tu Juan ya adaptó amigos bien amiguitos ya adaptó vamos a regresarnos desconecta el encendido 5 segundos para guardar la válvula de adaptación del acelerador adaptación completada del cuerpo de aceleración aceptar Juanito Mix vete vete a cerrar el switch ya lo cerraste a ver vamos a pasar para allá vete con el escane bien amiguitos al parecer no más bien al parecer nos adaptó el cuerpo de aceleración de este de este carro ya pasaron 5 segundos y vamos a prenderlo ahí está el cuerpo de aceleración ya adaptado amigos quedado con la fallita de que subía y bajaba las revoluciones un poquitito no lo hacía mucho pero si se notaba la bojita como bajaba y hacía esto pues bien amiguitos con esto concluimos el día de hoy el video que este escáner si no lo hacía si nos hizo si nos hizo la programación del cuerpo de aceleración en este Volkswagen y estoy seguro que nos lo va a hacer en todos los Volkswagen que le metamos siempre y cuando sean de pedal electrónico de pedal de acelerador electrónico bien amiguitos pues despedimos el video no olvides suscribirte regalarme tu buen like y suscribirte a mi canal para que tengas acceso a todos mis videos checa mi canal tengo bastante contenido muy bueno estamos viendo en un próximo video amigos adiós chau chau